Podría ser que al final rompiste el cristal en mi Podría pasar que me hagas hablar Yo creo que tienes el don de curar este mal Siento que debo encontrarte Y sin embargo paso el tiempo yéndome Hacia mi mismo, a mi centro Que jamás encontraré Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente Pero ves que ya no puedo despegar de mi papel